junto con otros compañeros y compañeras que son directores y directoras o forman parte de equipos directivos de distintas instituciones educativas de Esquel y hasta tenemos contacto también con el resto de la Región 3 pero puntualmente los que somos de Esquel nos venimos reuniendo sobre todo en este escenario de crisis porque el rol directivo es siempre complejo para la toma de decisiones pero en este contexto crítico mucho más no hay lineamientos sobre cómo seguir, nosotros mismos estamos también atravesados por el conflicto y estamos participando activamente o adheridos a medidas de fuerza nuestras comunidades la están pasando muy mal, nuestros compañeros de trabajo, docentes, auxiliares y las familias y los estudiantes así que lo natural de nuestra tarea es dar respuestas y en este momento no las estamos teniendo para transmitirlas y nadie tiene claridad de por dónde ir entonces como una estrategia de acompañamiento nos reunimos en asamblea de directivos ya hemos emitido otros documentos en otros momentos y ayer nos volvimos pidiendo respuestas incluso a nuestras autoridades, no está habiendo respuestas, no estamos percibiendo que haya cambios ni se está generando ninguna acción gubernamental para destrabar el conflicto se vuelve dramático que el conflicto se prolongue, todo se va complicando cada día más estamos preocupadísimos por las trayectorias educativas de cada uno de nuestros estudiantes de los estudiantes que vienen a nuestras escuelas así que bueno, dada la situación nos reunimos ayer en asamblea y emitimos un nuevo documento a diferencia de los dos anteriores, este tuvo un tenor más contundente en la denuncia y en la demanda política nos apoyamos en la ley de educación de la provincia de Chubut que es la ley más importante que rige la actividad de nuestro sector incluso amparados en que la primera obligación que tenemos como docentes según la ley de educación de Chubut es velar por el cumplimiento de ella analizándola nos dimos cuenta que muchísimos derechos y situaciones que están garantizadas o que deberían estar garantizadas por el gobierno provincial y que están escritas en esa ley no se están cumpliendo entonces denunciamos en primer término el incumplimiento de derechos muy importantes de docentes y de estudiantes que están expresados en la ley de educación provincial de Chubut luego nos referimos, le dedicamos un párrafo del documento también a repudiar los dichos del subsecretario de recursos que acaba de renunciar, Daniel Esgnes que realizó declaraciones muy irresponsables y falaces en general respecto a los abusos que perpetran los docentes sin reconocer las negligencias y las dificultades que sí corresponden a su función cuando la ejerció y corresponde al gobierno porque nosotros no liquidamos los sueldos, los liquidan ellos hay muchos problemas de liquidaciones y así como hay liquidaciones que pueden ser de más y después tienen que retirárselas a los docentes todavía tenemos cientos de casos de docentes que no han cobrado sus saberes desde comienzo de año o incluso desde el ciclo electivo anterior entonces el problema de liquidación es parte de la negligencia administrativa y contable del gobierno y no es momento de sumar culpas o responsabilidades a los docentes es que estamos pasando situaciones muy críticas en este momento también nos pareció desatinado que el ministro de educación saliente, Leonardo de Vela dijera, se dedicara a lo último a lo que se pretendió dedicarse en declaraciones nada más porque no es que haya trabajado con ninguno de nosotros a la recuperación de contenidos cuando hay que resolver unas cuantas cosas antes y de última nosotros tenemos experiencia y ojalá se destrabara el conflicto y pudiéramos volver y nos abocaríamos rápidamente a la recuperación de contenidos tenemos el saber técnico para hacer eso, pero hay que solucionar un montón de cosas antes y bueno, decir eso y después renunciar, bueno, habla del estado de situación en el que estamos y le dedicamos un último punto del documento al cuestionamiento de la falta de información general sobre el estado de las cuentas públicas, que nos parece que es la causa de todo esto no sabemos a ciencia cierta qué ha pasado con los aportes nuestros porque hace años a nosotros nos descuentan gran parte del sueldo para aportar la caja jubilatoria y a la obra social y hoy esas cajas están desfinanciadas entonces, ¿dónde ha ido ese dinero de los aportes? también queremos, consideramos que es necesario que el gobierno se pronuncie respecto de los casos de corrupción que impactan también en el estado de situación en el que estamos la ex ministra de educación Cibudosa está siendo procesada y tendrá que dar cuenta de los millones que debían destinarse a reparación de escuelas que no llegaron entonces, tenemos muchas dudas y consideramos que ya va siendo tiempo de que además de decirnos que no hay plata nos expliquen por qué no hay plata y dónde está toda esa plata que nosotros aportamos y que ahora está desaparecida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!